Piloto y responsable de Tuk Tuk estrella su unidad de transporte en un camión que se encontraba parqueado Melvin Amilcar Ramos Hernández de 22 años piloto que conducía bajo efectos de licor la mototaxi con placas de circulación M339CNZ con el número municipal correlativo 049 y por la forma en que se conducía este se fue a estrellar en la parte trasera del camión de la empresa eléctrica municipal el accidente ocurrió en la calzada autonomía del deporte cuando el antes mencionado conducía de forma irresponsable a la unidad de transporte impactando el camión para informar a la población jalapaneca entrevistamos al licenciado Carlos Lima de los bomberos voluntarios quien nos indicó lo siguiente en la avenida del complejo barrio La Esperanza se le prestaron los primeros auxilios a Melvin Amilcar Ramos Hernández de 22 años de edad quien se conducía en un mototaxi con placas CM339CNZ el paciente fue trasladado en estado consciente al hospital nacional presentaba posible fractura en la región de la tibia y peroné él se conducía a un mototaxi como le dije anteriormente y fue a coleccionar con un camión de la empresa eléctrica que se encontraba parqueada en el lugar para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net